El patio de columnas de la Diputación se ha llenado esta mañana de color, dibujos y trenes para la entrega de premios del concurso de marca páginas de los bibliobuses, que en su 17ª edición ha llevado por lema El Bibliobús se sube al tren. Este proyecto lleva muchos años, ya es un clásico en la institución provincial y nos vemos todos los años, bueno, pues yo creo que sorprendidos por la participación. Este año han sido más de 900 participantes, con una calidad muy, muy buena y ha sido un tema muy interesante que ha dado mucho de sí. Los niños han tenido una iniciativa y unas cualidades a la hora de poder reproducir estos marca páginas. Han sido 57 los colegios que habéis participado, o sea, que los que estéis aquí verdaderamente lo tenéis muy, muy, muy bien ganado. Así que yo quiero felicitaros, daros un aplauso a vosotros mismos, porque estáis aquí y es por algo. Gracias por vuestra imaginación, por vuestro trabajo, por el esfuerzo. Gracias a los profesores, que es una pieza fundamental a la hora de que nuestros niños se eduquen y sobre todo que tengan iniciativas como esta para que puedan participar y que os animen a participar en proyectos educativos como es el concurso de marca páginas que cada año la Diputación pone en marcha y es una manera, yo creo que muy divertida también de acercar lo que es la lectura a los niños, la lectura infantil. Así que sin más, yo creo que vamos a empezar a dar los premios y felicidades. En la categoría de 3 años, el ganador es Adrián Sancho Oviedo, de Mata de Cuellas. El premio para la categoría de 4 años es para Vera Melguizo Orozco, de La Losa. La ganadora de la categoría de 5 años es Antía Seijo Estirado, de Navas de Río Frío. Pasamos ya a la categoría de 1º y 2º de Primaria. Aquí hay dos premios. El primer premio es para Sandra Sancho Gómez, de Campo de San Pedro. El segundo premio es de Vallelado y el ganador es Yulen Aranda de la Calle. En la categoría de 3º y 4º de Primaria, el primer premio es para Natalia Domingo Hernández, de Navas de San Antonio. El segundo premio para Lucas Martín Tapias, de Balsaín. Por último, la categoría de 5º y 6º de Primaria. El primer premio es para David González Delgado, de La Lastrilla. El segundo premio de la categoría de 5º y 6º es para Mario Bravo Marugán, de Villacastín.